ok mira voy a defensa personal en el que vamos a hablar de lo importante de los takedown porque yo he hecho muchos vídeos con cosas de kung fu y cosas de boxeo cosas de kickboxing pero hay una realidad y es que el 90 por ciento de las peleas no tienes un mal no tienes un colchón no tienes pari entonces no es lo mismo romper caída en la calle aquí que por ejemplo en un mate en un colchón de judo un colchón de brazil entonces aquí el impacto es duro por lo tanto yo no voy a tirar steve por encima del hombro no me lo voy a llevar por encima del hombro me lo lleva por encima de la cadera pero quiero enseñarles algunas cosas que se hacen por lo general este es el ataque de emboscada que pasa por lo general en un bar y no tienes mucho espacio por lo tanto no puedes dar esas grandes patadas ni nada de eso entonces qué sucede como me atacan el 90 por ciento de estas peleas de bar incluyen agresión y la agresión viene con un empujón pan y después el swing entonces en karate por ejemplo tira pan bloqueabas jugada bajé el jacosuke y fue daba la patada frontal la mayoría y bueno podrías hacer otras defensas el confú a lo mejor era un poco más pictoresca como por ejemplo tira lo que venían aquí para que damos al tipo de metidas con el juego por ejemplo más como decía mi maestro vamos a cortar espacio tira el mismo galletazo y llévale llévale si fuera aquí de este lado lo verían tira de nuevo llévale el cuello o los ojos entonces lo que voy a enseñar un poquito más realista de lo que se va a ver en la calle entonces hazlo con fuerza yo lo aguanté pero aquí yo estoy en posición para seguirle dando con el codo para darle con la cabeza esta mano me queda muy fácil para hacerle un ambar aquí están las costillas flotantes que le puedes dar un golpe de martillo en el hígado que viene el empujón tú vas a subir la mano porque tú no sabes si el golpe va a venir por dónde va a venir que entonces viene el empujón y sube la mano de aquí vas a sacar tu mano y le vas a dar con el antebrazo en el cuello duro vas a rotar la cadera te lo puedes llevar con el pie o te lo puedes llevar como yo le hice a steve con la cadera ya una vez que la persona está aquí esto se evita el impacto contra el cemento es desbastante puedes hacer otras cosas el punto es ese no hay que olvidar los buenos estrellones un buen estrellón para refrescarte la te goto cuz de la cabeza ¡Gracias! ¡Gracias!